Gracias, buenos días compañeros. Esta mañana aquí en los tribunales de sentencia estamos ubicados junto a mi compañero Gerson López donde se lleva a cabo una audiencia virtual por el delito de robo. Las sedes que ustedes podrán ver en pantalla son en San Pedro Sula, una de las donde están las pantallas que están ubicados los miembros del Ministerio Público, el imputado y también la defensa. En esta sede en Tegucigalpa se encuentra el tribunal conformado por los tres jueces que llevarán este proceso. Esta es una prueba piloto de lo que serán las audiencias virtuales. Existen listas, al menos seis sedes para el desarrollo de audiencias virtuales y esta mañana aquí en Tegucigalpa es la primera prueba piloto juntamente con San Pedro Sula. En las seis va a estar lista también una sede, asimismo en la Escuela Judicial aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, son las principales ciudades donde se van a llevar a cabo estas audiencias virtuales. En unos minutos entendemos también el presidente de la Suprema Corte de Justicia será presente para presenciar también esta audiencia virtual. Les ampliaremos en los próximos espacios de noticias, don Eduardo, compañeros, porque esta es una nueva modalidad de la celebración de las audiencias virtuales en Honduras. Hasta allí, como lo ven, con el uso de aparatos tecnológicos como Datachow, cámaras, la instalación de fibra, también se está desarrollando este proceso tecnológico de audiencias virtuales. Con el fin de evitar también así el traslado de reos de alta peligrosidad a zonas donde probablemente se presenten algunos conflictos. Nosotros ampliamos en los próximos espacios. Si no tienen consulta, retorno con ustedes.